Presta atención porque durante la madrugada de este viernes, un grupo de sujetos ingresó hasta una casa en la comuna de La Reina, llevándose distintos artículos de valor. La víctima aseguró que el avalúo de las especies sustraídas es de aproximadamente 20 millones de pesos. Fabián Sánchez nos va a contar más detalles. Fabián, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, un hecho que incluso queda registrado en las cámaras de seguridad de este propio domicilio, en donde se logra apreciar cómo al menos dos delincuentes vulneraron entonces la seguridad de este condominio, ingresaron hasta este inmueble y allí comenzaron a registrar básicamente cada una de las piezas. Logran llevarse gran cantidad de especies, algunas joyas, dinero en efectivo y también algunos dólares que tenían las propias víctimas que iban a utilizarlo incluso para poder salir de vacaciones. El avalúo, como tú muy bien lo señalabas, se estima que es alrededor de 20 millones de pesos, según lo que relataba la propia víctima, quien no se encontraba durante la noche en su domicilio. Había salido a una reunión familiar y en definitiva, cuando regresa a eso de las 11 de la noche, se da cuenta que las luces de su domicilio estaban encendidas y allí, evidentemente, al ingresar se dan cuenta que esta había sido completamente registrada por estos dos sujetos que aparentemente habrían llegado en un vehículo y el cual habrían utilizado entonces para cargar las especies y posteriormente darse a la fuga en este propio vehículo. Pudimos obtener declaraciones por parte del dueño de casa, quien entregó más detalles de este lamentable hecho que ocurrió durante la jornada de ayer en la Comunidad de La Reina. Entré corriendo a la casa y al subir al segundo piso me di cuenta que estaba todo desordenado, todas las cosas dadas vueltas, los cajones y claramente me di cuenta que nos habían robado. Bueno, todas las cosas de valor que tenías, esto no quedó nada. Se robaron unas joyas de mi señora, todos los computadores, un par de iPads y justo yo me iba de vacación y tenía unos dólares y también se los robaron. Yo creo que más o menos entre 15 y 20 millones de pesos el robo. Claro, ese es el avalúo entonces que realiza la víctima alrededor de 15 a 20 millones de pesos. Por supuesto, estas cámaras de seguridad que registran el actuar de estos al menos dos delincuentes va a ser fundamental, va a ser clave para poder encontrar alguna pista sobre su identidad y así poder ponerlos a disposición de la justicia. De hecho, la denuncia ya está en manos de carabineros estos registros y también ya están en posesión de la policía uniformada de la XVI Comisaría de La Reina, quienes están realizando entonces las diligencias para poder dar con el paradero de estos 12 delincuentes. Escuchemos precisamente qué fue lo que señaló personal de carabineros. Ingresaron a este domicilio ubicado dentro de un condominio, saltando un muro, logrando ingresar a la casa, sustrayendo diversas especies que se encontraban al interior. El domicilio se encontraba sin sus residentes y al llegar personal se percataron del robo que existía al interior. La víctima se encuentra evaluando qué son las especies que le faltan al interior del domicilio. Vamos a cambiar radicalmente de tema, pero nos vamos a quedar en la comuna de La Reina porque no fue el único hecho delictual que se registró durante la noche de este jueves. Porque, y presten mucha atención a estas imágenes captadas por las cámaras de seguridad, en donde se logra apreciar como un grupo de al menos cuatro delincuentes concretaron un nuevo portonazo en el sector oriente de la región metropolitana. Las víctimas, esta vez una familia, un padre y su esposa que iban en compañía de su hijo de tan solo un año de edad, fueron violentamente atacados por este grupo delictual. Quien finalmente logra sustraer este vehículo marca Mercedes-Benz. Según la propia declaración de la víctima con quien tuvimos la oportunidad de conversar durante esta mañana, nos comentaba que él venía llegando efectivamente a su domicilio cuando se les cruza por la parte posterior. Este automóvil del cual descienden al menos tres hombres y una mujer de alrededor de 20 años, según la propia descripción que entrega las víctimas. Y allí, utilizando armamento de fuego y amenazándolos en todo momento que los iban a matar, los obligan a bajar, incluso quiebran los vidrios de algunas de las puertas. Y allí obligan a descender entonces a las víctimas. El conductor, en este caso el padre del menor, ve como su esposa y su hijo estaban sentados en la parte posterior. Él intentó realizar algunas maniobras para poder sacarlos, pero estos delincuentes los sacaban del camino. Y es finalmente la mujer quien saca al pequeño entre sus brazos y allí logran finalmente ingresar a la casa y ponerse a salvo. Y ver como estos delincuentes con impotencia, sin duda, se logran sustraer este vehículo. Escuchemos declaraciones, precisamente el testimonio que entregó durante esta jornada la víctima de este nuevo portonazo ocurrido en el sector oriente de la región metropolitana. Yo me choqueé un poco y la primera reacción fue echarme para atrás y choqué el vehículo hacia atrás. Después atiné a abrir el portón, todo esto un poco choqueado. Y para que vieran los perros, para que se asustaran, no sé, alguna medida y la verdad que un poco inútil. Y nada, pues ahí me rompieron los cristales y ya no me quedó más que bajarme y preocuparme de tratar de sacar a mi señora con mi hijo de una manera limpia que ojalá que por suerte se dio en el fondo. Estos gallos se las saben bien, o sea, independiente de que el vehículo tenía GPS, que lo hicieron escrito, o sea, los carabineros actuaron rápido, pero en 10 minutos estaban en la pintana. O sea, estábamos la reina, estaban en la pintana en 10 minutos, después se cambian a Puente Alto en 10 minutos más, después se vuelven a venir para acá. O sea, los gallos se las saben. Claro, esto es importante lo que señala la víctima, porque una vez que estos sujetos concretan este robo, estos delincuentes se dan a la fuga y ellos realizan la denuncia precisamente a la sección de investigaciones policiales de la XVI Comisaría de la Reina, quien inicia entonces todo un operativo para poder dar con el paradero de estos sujetos, considerando además que el vehículo contaba con un sistema de GPS. Así lo logran determinar la ubicación de este automóvil en la comuna de la Pintana y una vez que concurren a ese lugar encuentran, incautan otro vehículo que también había sido robado en el sector del acceso sur, en la salida de Tocornal, también en la comuna de la Pintana, en donde en aquella oportunidad los mismos delincuentes que protagonizaron este delito en la reina asaltaron a otra conductora y lograron sustraerle finalmente su vehículo. No se logró la detención de estos menores de edad, presuntamente, y de acuerdo a la investigación que encabeza entonces Carabineros, y se están realizando entonces todas las diligencias para poder determinar su identidad. Pudimos obtener declaraciones por parte de Carabineros y esto fue lo que comentaron. El personal de Carabineros dio con el paradero del vehículo en la comuna de Cerrillos, a la altura de Vespucio, de Américo Vespucio, realizando una persecución a distancia de este vehículo a los antisociales al ver la participación de Carabineros. Se trasladan por la comuna de Cerrillos, la granja, dando alcance en la comuna de la Pintana, siendo abandonado este vehículo al interior de un pasaje y logrando la recuperación de este. Bueno, en este caso, el servicio encargo y búsqueda de vehículos y también la abogada están haciendo los peritajes a los vehículos entonces para poder encontrar alguna pista que permita identificar a estos delincuentes y ponerlos a disposición de la justicia. Perfecto, muchas gracias por toda esa información. Buenas tardes. Buenas tardes.